¿Dos para allá? ¿Cómo es? No, pero es que es... Un punto correteado. Uno para allá, uno para allá, uno para acá. Uno punto derecho. Y miren, ¿me puede seguir? Miren, miren, para acá, sigue. Sí, puede. ¡Exacto! Bien. Miren lo que me encuentro, amigos míos. Estoy en Cosquepura, rodeado de unas maravillosas damas aquí. ¡Ja, ja, ja! El que puede, bueno, abajo, amigo mío. Usted también puede ser lo mismo. Bueno, estaba aprendiendo cómo se tejía el punto correteado. ¡Qué magnífico! Estas damas que están aquí son parte de esta organización de mujeres emprendedoras de la comuna de Cosquepura que es de hace ¿cuántos años? 39 a 40 años. 39 a 40 años que dijeron algún día, nosotros vamos con nuestras manos a generar algunas piezas específicas de acuerdo a nuestros dones, nuestras habilidades que Dios nos dio, o las que hemos aprendido producto de la perseverancia, y se iniciaron con un centro artesanal. Ya llevan los años que dicen ellas, se encuentran ubicados en el costado poniente de la plaza de armas de la localidad de Cosquepura, y usted me va a indicar después de que va a estar abierto. Siga tejiendo usted no va, porque yo me quiero llevar eso al tiro. ¡Con la guagua! Voy a ir a hacer una guagua y arrinconada, con la manta, con la braza que me dijo su disco la otra vez, me voy a ir a instalar allá. Y con la loba blanca voy a ir a ver una puesta de sol. Y usted termina eso y me lo llevo. Amigos míos, hay un cambio, el del último video que tuvimos en este mismo lugar, hay un cambio. Me dijeron que asumía una nueva presidenta. Rindo honores, ¿es usted? Rindo honores. ¿Cuál es su nombre? Patricia Candi Ortiz. Patricia Candi Ortiz. Porque llevo cuatro años que ellas me invitaron a participar, porque yo doy talleres de manualidades a las mujeres. Entonces yo les daba talleres a ellas, y ellas ahí me invitaron a que participara con mis trabajos, porque yo igual hacía trabajo. ¿Y se integró con vos? Y me integré de a poquito, así con unas cuatro cositas, así de a poco, al año siguiente un poquito más y así. Y hasta ahora que ya al final llegué a lo más alto que la organización. A lo más alto de la organización. No hay que decir aquí en China las mujeres las llegan. Pero empecé de abajito, empecé de abajito. Como corresponde, aprendiendo, comprometiéndose y ahora desarrollando un trabajo. Dígame, ¿cinco minutos? Cinco minutos a veces. Oiga, ¿a mí también me mandan las mujeres? No, ella sola asumió de categoría de junior a gerenta general. Bueno, amigos míos, quiero que usted, señora Presidenta, invite a la gente a que venga a comprar sus productos, a que venga y empuje este proyecto en Conquipura, y los horarios, y de qué día hasta qué día, podemos escuchar abierto esto. Siempre hemos invitado a todo el turista a que venga a nuestro centro artesanal. Es bien recibido, bien atendido, bien tratado. Se le hacen también pequeños descuentos. Muy bien. Se le atiende bien, se le da teléfono para que, si no le gusta alguna cosa, por último nos llame y nos diga no me gustó o sí le gustó. Que es lo que nos ha pasado, que llama gente diciendo muy rica la mermelada, muy bonito su trabajo, y trabajos que se van a otras partes. Qué fantástico. Que nos dicen, este trabajo se va, no sé, para Estados Unidos, por ejemplo, o este trabajo llega a Argentina, no sé, distintos lugares. Entonces, a nosotros eso nos ha, como que nos ha subido también la categoría, y nos hemos tardado de esforzar y en hacer cosas mejores, con más detallados, finos, como para que la gente también... Valore eso, y paque con gusto. Y valore lo trabajo manual, porque esto es todo hecho a mano por nosotras, acá no hay nada que sea, que sea chino. No hay nada chino. Pásenlo a otro lado. Entonces, todo hecho a mano. ¿Esta señora también trabaja con estas manitos? Bueno, también trabaja. Buenas tardes, de adelante señora, pásenlo hasta, todo en oferta hoy día. Ella teje. ¿Qué hace usted? Un montón de cosas. Un montón de cosas, con estas mismas manitos, perfecto. Cuésteme, ¿cómo se llama usted? Olga Larcón. La señora Olga Larcón, le tengo las manitos y dice que con estas manitos hace mil cosas. Ejemplo, ¿qué tipo de manovía? A ver, lo más antiguo es el frivolité. El frivolité. Jefa, ¿qué es lo que es el frivolité? Jefa. Es un tejido que se teje con naveta, con un hilo muy delgadito. Es muy antiguo, acá ya no hay casi nadie que lo haga. ¿Y usted lo hace? Sí. En el Centro Artesanal San José de Coctiacura, que está abierto. Los fines de semana, los feriados. ¿De qué hora hasta qué hora? De las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Repetimos, los fines de semana, los feriados, desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde o 19 horas. En esta temporada. En esta temporada. Claro, porque en temporada de venano está a las 12 de la noche y todos los días. Ajá, perfecto. El número telefónico. Número telefónico de contacto para llamarlos, por si viene una delegación o alguien que quiera comprar. 68 59 50 55. De nuevo. 68 59 50 55. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo y festivo. ¿De qué hora hasta qué hora? Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Sigo tomando las manitas de esta señora porque para que se me pegue el espíritu porque yo con suerte agarro la escoba y me queda mal barrigo. No soy señora así que no se preocupe. Entonces sigo con las manitas aquí, le ha hecho un test, no me voy bien. Le ha hecho un test. Bendita señora, le voy a agradecer su gentileza de mostrarme el tejido. A usted que me haya permitido tocar las manos. A usted que me haya contado con su nueva categoría de Presidenta Absoluta. ¿Y usted en qué categoría estaría quedando entonces? Ella es tesorera y es relacionadora pública y la asocia más aún. La glorífica. Le vamos a hacer un monumento entonces. Repetimos la invitación. A ver entonces, ¿todo invitado? ¿Todo invitado? ¿Todo invitado? ¿Todo invitado al Centro Artesanal San José? Un, dos, tres. Todos invitados al Centro Artesanal San José. Perfecto.